Mi nombre es Guadalupe Pichardo Gobi, estoy a cargo del monitoreo y la mejora de programas públicos. Además, soy maestra a nivel licenciatura y maestría en la modalidad virtual. Hola, soy Adriana Valdés, trabajo aquí en la Subsecretaría de Planación y Evaluación y básicamente mis actividades aquí son revisar los informes de evaluación que llegan vía las entidades evaluadoras externas y ser como el enlace entre la dependencia evaluada, la entidad evaluadora y la unidad de evaluación del gobierno. Me encanta el fútbol y pertenezco a una liga mixta y a una liga femenil. Soy Marisela Mesa, soy representante de la Subsecretaría de Planeación en la región 01 Norte, me encargo de la supervisión de obras del programa FONDEREC, recorro los 10 municipios que integran la región, soy cabeza de familia y tengo dos hermosos hijos. Soy Moni Espinosa, me encargo de la gestión de varias dependencias sobre información de dos sistemas de la Secretaría y también soy coach educativo con adolescentes en mi tiempo libre. Soy Diana Ortega, apoyo en la Dirección General de Evaluación y Monitoreo en la generación de fichas de agenda de mejora, estoy por egresar de la carrera de estudios políticos y gobierno. Hola, soy Josy Santiago y aquí en la Dirección General de Monitoreo y Evaluación me encargo de brindar apoyo técnico en proyectos interinstitucionales en temas de monitoreo y evaluación. Recientemente he sido aceptada en la Maestría de Políticas Públicas en la Hertie School of Governance que está en Berlín, en Alemania. Hola, soy Noemi de Anda, yo soy la encargada de la ludoteca, aquí apoyo a los niños con sus tareas escolares y realizamos actividades sensoriales. Hola, soy Valeria Castro y me encargo de dar seguimiento a los proyectos estratégicos del gobierno del Estado y en el tiempo personal soy empresaria encargada de una boutique y he dado hoy asesorías a empresas. Hola, mi nombre es Claudia González y soy la encargada del área de recursos humanos, así como de la atención del personal de la subsecretaría. Soy Kukis Jauregui, apoyo en el inventario de la subsepla, soy madre de dos niños, uno es atleta de alto rendimiento y también soy licenciada en homeopatía. Soy Susana Cárdenas y parte de mi trabajo es dar seguimiento a las evaluaciones que mejoran a los programas públicos. Y además soy activista de los derechos de los animales y me involucro en los temas del respeto hacia su vida. Muchas gracias. Hola, soy Gloria Martín, soy asistente de monitoreo y evaluación. Tengo aquí poco más de dos años de trabajar en gobierno del Estado, tengo 27 años, fui seleccionada nacional en bolivoy y atleta. Tengo tres hijas, ya profesionistas las tres. Estoy muy contenta de compartir mi servicio con todos ustedes. Gracias. Gracias.